Voy por el camino, tus pasos detrás de mí Ya no tengo destino escrito Voy tambaleando sin saber bien dónde ir Te vas quedando en la ruta Pulso, adrenalina Pulso, adrenalina Pulso, adrenalina Pulso, adrenalina La boquia seca Recuerdos constantes Algo se rompe Dentro Tu mirada me está cegando Ya no entiendo Esos momentos Pulso, adrenalina Pulso, adrenalina Pulso, adrenalina Pulso, adrenalina No entiendo Usted es platejante Algo se rompe Utilizar Vamos a ser Loves a y Evar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!